Bring the action Así que soy una celosa Loca Psicopata Y posesiva Andamos déjame hacer dos simples preguntas amor Dos simples preguntas ¿Acaso yo te salí en una rifa? ¿Acaso fui tu regalo de navidad? No verdad Tú así me escogiste y ahora te chingas Así nos van a ahorrar muchas propinas para venir a verme No se extraña JJ ¡Bravo! ¡Estamos a punto de estrenar! Te la digo Te la digo Te la vuelvo a repetir Te la vuelvo a repetir Te la digo mil veces Te la digo mil veces Y no la sabes decir ¿Qué es? Te la digo Te la vuelvo a repetir Te la digo mil veces Y no la sabes decir ¿Pero qué es? Eh ¿Esto? ¿Un trabalengua? La tela Te la digo, te la digo Te la vuelvo a repetir Te la digo mil veces Y no la sabes decir Ah Pablo Te la digo mil veces ¡Ah la tela! Para los que preguntan Si la comida de Club 57 Es real ¡Sí! O sea Está delicioso Ya les dije que no soy mamona Soy mamoncísima Pero si me saben tratar Soy una mamona chida Profe Soy Profe Soy Giovanni Ya no puedo hacer la tarea Ya no viene estresado Ya menos me ahogaba así por el estrés Ya casi me moría ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? Dos, tres Dos, tres Me quedó con el diente Vas Y Ah Ya 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 Pero miren quién volvió A ti te puedo firmar I Como cuando mi ligue me dice Oye güey ¡Ah! ¡Nada de güey! Soy tu chiqui guapi Soy tu cielito Tu amorcito Tu dulcecito Nada de güey Nada de güey A tu ganado Vete a decirle güey Si ubicas quién soy Soy tu amor Ah, shit Here we go again Go babies Go babies Go babies Go babies Go babies Go babies You gonna call him baby You gonna call him babe You gonna call him something cute Alright Something cute What's up bruh Oh my god Marina ¿A ti te gusta el tequila? A mí no me gusta A mí me gusta A mí me gusta Two best friends in a room They might kiss Yes we will What? Yes we will Are you ready? Ella es Anita María Muñoz Tiene 25 años De la gran comuna de Maripú Sus medidas son 200 150 Y 200 Lo que más le gusta en la vida Es bailar Y despreciarse con el cuerpo Ella se expresa con el cuerpo Solo las mujeres podemos hacer esto Presta atención Mano derecha Mano izquierda Abajo Arriba Y atrás Mano derecha Atrás Y atrás Porque no puede hacerlo ¿Qué quiere hacer usted? ¡Ay soy mujer! No tengo ningún interés en saber que tu familia no tiene... ¿Qué cosa era? Comida ¡Ah! Debieron pensar antes de nacer en la miseria Ya es suficiente Acabo de descubrir que nadie puede tocarse con la palma de su mano o su hombro Y si pueden, inténtenlo La palma de la mano Con la palma de la mano, tóquense el hombro Dale Con la palma No, no, pero así a un lado No, así no ¿Cómo conquistar a una niña en italiano? ¿Cómo conquistar a una niña en italiano? Bien, ¿y tú? Bien ¿Cómo te quieres? Mi nombre Si agarras el pepino Y lo juntas con la stevia o azúcar Sabe a... Sabe a... Sandía ¿Pueden creer? Oh, sandía Pueden creer A ver A ver A ver A ver A ver Si es verdad Ok ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Sí sabe! ¡Igualito! ¡Igualito! ¡Suscríbete! 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 Ahora voy a asustar a Simone No, 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 me voy a poner la maldita verde Estamos a punto de... Estamos aquí con Bela Barragán O Sara en Club 57 A punto de grabar una escena muy divertida ¿Por qué? Porque esta niña va a ser... Exacto Si no saben qué es Marangoli Tiene que haber Club 57 Pero lo voy a dar aquí con que ayuda a viajar en el tiempo Muy rápido Por favor, bebés, vayan un momento a hacer una segura Título 22, escena 14, plano 3, toma 1, cámara B ¡Suscríbete! ¿Listo? ¡Corre! ¡Miradlo! ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Vo bien? ¿Vo bien? ¡Y... ¡Acción! ¡Acción! ¡Chastón! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! No! Cientel! y el challenge comienza y ahora uno, dos, tres ok, quédate ahí, eso, con la banda, ahí, un poquito más arriba, ahí, que duela, que duela y adelante, atrás, adelante, el minuto más largo de tu vida, eso, uno, dos, tres uno, dos, tres, cuatro ahora en el costado, mira uno, dos, tres, dale reto guardianes, este es el entrenamiento para ser un guardián del tiempo a ver Fefi, si adivinas el personaje de Club 57 que tengo aquí, doy spoilers de la segunda temporada ¡Eva! ¡Eva! ¡No! Fefi siempre canta a Mercedes le gusta oso a Fefi le gusta Steven y entonces, ¿nos parecemos o no? ¡No! 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 ¡No!